El Club Social y Deportivo Municipal jugará su primer partido del Torneo Clausura 2022, este domingo ante Santa Lucía Cotsumalguapa. Comencemos. A la 1 y cuarto de la tarde dará inicio el encuentro en tierras lucianas y el Estadio Municipal de Santa Lucía será el escenario que presenciará el inicio del Torneo Clausura para ambas escuadras. Santa Lucía hará debutar al traidor Funes en los banquillos de Liga Mayor, mientras que en Municipal José Saturnino Cardoso iniciará su segundo torneo en el Balompié guatemalteco. En las filas de Municipal Renato Sequén es el que más conoce al rival de turno, ya que el torneo pasado estuvo en la escuadra luciana. Por otro lado, Luis Pedro Rosas y Kenderson Navarro buscarán darle tips a su entrenador de cómo dirige Cardoso. Recordemos que el torneo pasado estos muchachos jugaron de rojo. Municipal debe aprovechar la inexperiencia del técnico rival y ganarle el partido tácticamente, manteniendo la posesión de balón y buscando ser ofensivos. Lo que nos pasó factura al torneo anterior fue la falta de creatividad en la media cancha, no había transición de la defensa al ataque, los centrales tocaban el balón un millón de veces por partido y el flaco Martínez casi ni la veía. Para este torneo eso hay que cambiarlo desde el inicio, que se tenga la posesión de balón, pero que también existan pases en profundidad, que existan ideas, porque solo generando más ocasiones de gol podremos anotar. La expectativa del aficionado escarlata será ver cómo los fichajes encajan en el esquema que utilizará Cardoso. En lo personal, tengo mucha ilusión de ver si Rotondi y el flaco Martínez se entienden dentro de la cancha, aunque me estoy apresurando, porque no sé si estos dos jugadores verán actividad el domingo. De hecho, no me atrevo a dar una probable alineación, lo que sí me atreveré a decir es mi vaticinio, y es que creo que el rojo se trae la victoria a dos goles por cero. Ojalá que los 11 futbolistas que ingresen al terreno de juego salgan con deseo de traerse la victoria, y que Cardoso plantee un juego ofensivo, como lo prometió en el inicio del torneo pasado. La televisora encargada de la transmisión del encuentro será Claro Sports, recuerden estar pendientes, porque el post partido lo tendremos acá en el canal. En los comentarios déjenme cuál creen que será el resultado, y si están tan ilusionados con el inicio de un nuevo torneo, como lo estoy yo. Recuerden dejar su me gusta y suscribirse, si es que aún no lo están. Mis redes sociales están en la descripción del video, y agradeceré mucho verlos por allá. Recuerden que todos los viernes, son viernes de encuestas, y en las historias destacadas de Instagram, pueden ver los resultados. Les envío un fuerte abrazo, adiós.